¿Qué hay gente querida? Soy Toto Bennington, hoy les traigo una reacción al capítulo número 4 de Jojo Stardust Crusaders. Mi versión del capítulo dura 23 minutos con 41 segundos. Sepan que no muestro nada del anime que estoy viendo aquí en el video para evitar problemas de copyright, pero en su lugar pongo el timer y los subtítulos en español para que sepan por dónde voy. Gente, tengan en cuenta lo que les dejo allí escrito. Y bueno, estamos en viaje hacia Egipto y por lo que se dejó ver en el capítulo anterior, el avión va a ser atacado. Así que veamos cómo sigue la cosa en ese sentido y cómo batallamos sin que se termine de... sin que se estrelle el avión, sin que se explote en pleno aire. Así que sin mucho más que decir, sincronícense conmigo. Vamos a estar comenzando en 3, 2, 1 y... Play. Play. Mm-hmm. Oh. ¿Qué está pasando aquí con estas mujeres? ¿Admiración? Oh, placer básicamente Ok Bueno, cuando menos no dijo que no van a llegar ¿Quién de todos esos será? ¿Te diste cuenta de algo? ¿Alguien dijo flashbacks de Fate Zero? ¿Alguien dijo flashbacks de Fate Zero? Definitivamente Última tenemos al resto de los pasajeros Oh, creepy Bueno, opening ¿Alguien dijo flashbacks de Fate Zero? Decime que un rockets de cappa O sea, la OTNA dice Fernández ¿Qué se� Pero en verdad Realmente Ases Oби Vamos ¡Qué buen tema, gente! ¡Qué buen tema, gente! Rápido y ágil. Sí, pero las balas tienen una trayectoria natural, ¿no? Que cambia. ¡Oh! ¡Oh! ¿Lo agarró con los dientes? ¿Lo agarró con los dientes? ¿Qué? 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 ¿Qué te gustan las lenguas? La marca que deja, supongo. Capaz que el fuego sería más útil, sí. Capaz que el fuego sería más útil, no lo ve. Capaz que el fuego sería más útil, no lo ve. ¿Te agaraste un poco en darte cuenta? Sí, en silencio, seguro, te creo. Ok. Mostrarnos lo que tenés, men. Ok. Oh, me gusta la pose. Ahora es más cómodo que, en esa luz, hay orophant yellow. No, no sirve de nada. Me gusta el fondo que tenemos, como si hubiera un cielo detrás de Kakaoim. Bueno, ok, no sirvió de mucho. ¿Dónde está el usuario? La lengua es lo único que hace referencia a la torre, ok. ¿Qué hacer al respecto contra este bicho? De hecho, las llamas serían lo más adecuado. ¡Oh! Cierto que tenía una... Tenía una cola bastante larga. Ok, el usuario tendría que estar herido ahora mismo. ¿Pero dónde está? Ok, ok. Muy bien pensado, men. ¡Era él! Ok, tendría que haberlo imaginado. ¿Dónde lo tendrá? Ok, ok. Entonces, no hizo falta control mental o lavado cerebral. Wait. ¿No hay conductor? ¿No hay conductor? Sí. ¿Están muertos los conductores? ¿Es muy tarde? Sí. Oh my God. Para tanto. Para tanto. Oh my god Me imaginé Oh god la lengua Yo se posten esa experiencia Pero esto no es lo mismo Para nada ¿Dónde está Kiritsugu Cuando lo necesitas? ¿Sigue vivo? ¿Qué? Oh god Ok, ya entiendí la fórmula Nueva pelea contra usuario de stand Cada capítulo Hasta que lleguemos a Dio Suena un poco Excesivo Viejo desagradable Joseph, ¿sabes? No es lo mismo esto Oh my god Ok Ahora entiendo Ahora entiendo el meme Bueno Aterrizaje de emergencia No, ya fue hecho Ok ¿Y cómo explicás a las autoridades Lo que pasó? ¿Vamos a explorar el mundo De esta forma? Chicos, ¿tienen sus...? No me sale el nombre ¿Tienen sus pasaportes? ¿Cómo es que hablas español, Ben? ¿Cómo es que hablas español, Ben? Bien dicho Bien dicho Bien dicho ¿Quién es este conocido a todo esto? Va a haber involucrados. Ya sé, no tenés que repetirlo, ya sabemos. ¿Quién es este conocido a todo esto? No digo que no. Oh, God, cuántas vueltas. Bueno, nos conseguimos un barco. No, 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 no... No, 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 no... Y por mar, obviamente. Wait, ¿ya tenemos a alguien? Oh. Ok. Este estaba en la imagen promocional, ¿será otro que es enemigo y después se vuelve compañero? ¿Festín? Oh, Dios mío. Se ve peculiar. Está cocido. No sé cómo comís eso. No sé cómo comís eso. No sé cómo comís eso. ¿Qué manera de interrumpir la comida? ¿Qué manera de interrumpir la comida? Ok. Oh, toda esa secuencia fue hermosa. ¿Por qué el reloj? Ok. No veo el Chariotmen. Bueno. Tengo que admitir que su stand se ve cool y potente. Ok. Bueno. Veamos qué papel juega este personaje. Realmente tiene un diseño particular. Onda con el pelo tan hacia arriba y después súper plano. Gente. Buen capítulo. Nos vemos la próxima con más. No vamos a poder viajar más por aire. Va a tener que ser por agua. Lo cual va a implicar sus problemas. Me lo veo venir a su manera. Sea usuarios de stands que puedan viajar por agua. O cualquier bote o barco que se acerque va a ser sospechoso. Ya veremos. No olviden dejar un like. Nos vemos la próxima. Chau chau.